Desde la ciudad de Villa María, participando de las Jornadas Nacionales de Alfalfa, presentamos el último segmento de Campo Directo. Y en el mundo ya se estudia e investiga la agricultura celular y la sustitución de la carne vacuna. ¿Un desafío o una oportunidad para nuestro país? Hoy participamos de una importante jornada sobre este tema en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Vemos el informe. Bueno, la verdad que nuestra concepción es que no nos tenemos que preocupar, sino que nos tenemos que ocupar de las cosas. Y nuestra Facultad ha crecido, evolucionado y tiene ahora también carreras en agroalimento que va a comenzar a dictarse el año que viene. Y a uno le guste o no le guste, hay ciertas realidades en lo que son las nuevas generaciones, en los centenios sobre todo, que están viendo el tema de la alimentación desde otras ópticas a las que tal vez la veíamos nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos. Y esa evolución, que obviamente es ineludible y muchas veces no tiene una explicación, digamos, cada uno tiene una concepción de las cosas. La cuestión es que hay una realidad que viene sucediendo en que hay un cambio de hábito en la alimentación. Surgen estas nuevas tecnologías en cuanto a la producción de alimentos en forma sintética, ¿no? Que si bien utilizan elementos naturales, digamos, es producir carne en forma sintética, obviamente no es algo natural, pero sí con productos naturales. Entonces, bueno, son opciones de alimentación que, repito, no es que uno quiera o no quiera, sino que hay gente que lo hace y cada vez con más frecuencia. Y que a su vez puede ayudar a compensar ciertas regiones en donde hoy no tienen una alimentación adecuada. ¿Quiénes son los principales actores que están en esta industria? No industria, sino es un ecosistema de innovación donde son startups que están diseñando en forma experimental sustitutos de carne en laboratorio. Carne de cerdo, carne de pato, carne de vacuna, de pescado, etc. ¿Con qué objetivo y para qué? El objetivo fundamental, lo que argumentan ellos, lo que argumentan, digamos, los desarrolladores de la tecnología es reducir el impacto ambiental de la ganadería y, por otro lado, apuntar a un mercado de nuevos consumidores que está en contra de la matanza de animales. Obviamente, las cuestiones ambientales de la ganadería son muy discutibles. Uno podría decir, bueno, hay muchos trabajos en Argentina últimamente que tratan de defender esa posición acerca de que la ganadería argentina en realidad captura carbono, no es carbono negativo, etc. Pero la movida, que es más de carácter global, apunta a capturar ese mercado. Una ganadería sin animales, carne sin animales, más sostenible con el medio ambiente. A diferencia de otras alternativas de sustituto de proteína, como son las hamburguesas basadas en plantas y una combinación de tecnología, que eso avanza rápido. Ya están en los restaurantes de las principales ciudades, McDonald's y Burger King la han incorporado como parte de sus líneas en algunas ciudades. La agricultura celular es una apuesta de largo plazo, porque la tecnología todavía es desexperimental, los costos de producción no son competitivos hoy en día en términos de la apuesta del mercado de la industria. Así que yo creo que es una apuesta de largo plazo, pero la diferencia es que, si bien es una apuesta de largo plazo, cuando esta apuesta sea exitosa, si lo es, el efecto sobre los mercados va a ser mucho más fuerte que el efecto de la agricultura basada en plantas, que en realidad es solamente tratar de capturar un nicho de mercado de consumidores vegetarianos que quieren consumir algo que parece una hamburguesa. Nosotros creemos que como universidad, como sector científico, tecnológico, académico, debemos estar un paso adelante de las cuestiones que se van a venir de acá. Parece que, según hemos escuchado en las disertaciones, ganó muy largo plazo. Cuando uno se resiste a los cambios, probablemente no encuentre soluciones. Entonces, ante estas problemáticas, que para algunos son problemáticas, pero para otros que tienen otra visión, son otro tipo de observador, son oportunidades, hay que posicionarse para ver cómo vamos a reaccionar ante la demanda de los mercados. Cada vez más los millennials, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, están mirando otra cosa cuando consumen alimentos. Nosotros tenemos una carrera que se está implementando, que es la licenciatura en agroalimento, y creo que debemos estar a la vanguardia de estas demandas. Seguramente que la barrera del que no quiere que se mueran los animales, por ahí no la vamos a poder pasar. Pero seguramente que muchas de las cosas, de los mitos que actualmente existen sobre esto, lo podamos derribar, como es que la carne argentina es ambientalmente sustentable. A diferencia probablemente de carnes de otro origen o de otros países. Pero el mayor desafío es del verdadero valor que tiene la carne argentina, que es vender carne de calidad. Nosotros actualmente estamos exportando mucha carne a China que come carne. No sabemos de qué origen. No saben, no han probado todavía un bife argentino. Y el gran desafío de la Argentina es encontrar un nicho en esos mercados de que coman no un bife, sino una experiencia. La Sociedad Rural de Jesús María hace, viene trabajando hace mucho en esa comunicación, pero me parece que debería ser mucho más masiva y no estar en la discusión, especialmente con los consumidores, si es carne o no es carne, si la carne es artificial o no es artificial, porque me parece que no es dónde se debe discutir eso, sino cómo comunicar lo que hacemos. Me parece que hay que estar atento. Hay que estar atento y hacer las cosas bien. Lo que queda claro, en mi manera de ver, es que va a haber un producto barato y masivo que va a reemplazar parcialmente la carne picada para alguna de sus preparaciones, que son estas alternativas de origen vegetal o cultivo de tejido. Pero, por otro lado, hay un mercado que Argentina puede cubrir, que es el de las carnes premium, de primera calidad. Tenemos el producto, lo que no tenemos es tras habilidades, certificaciones, que deberían acompañarse el producto para acceder a esos mercados. Independiente. Por lo cual, llamar la atención sobre esto me parece que es relevante. ¿Usted nos asegura que no nos vamos a quedar sin asado el domingo? Por supuesto, yo soy el principal. Por varios años vamos a tener asado en Argentina. Y Argentina, además, esto no es una amenaza para Argentina, es una oportunidad también. Porque Argentina le permite, por un lado, especializarse en nuevas tecnologías que apunten un mercado nicho, premium, y aprovechar las cualidades de la carne argentina, mejorar la comunicación de lo que hace la ganadería argentina, lo que hacen los productores, la calidad de la carne, los aspectos nutricionales. Yo creo que es una amenaza, pero que se transforma en una oportunidad para que Argentina mejore el perfil estratégico de la ganadería.